Puerto Camaronero junto al río Donde va por la sal de los trianeros En un barco de vela llega el bien mío Que vuelve el mar en mi marineros Y arrepica orgullosa la gira de ella Le contesta con gracia señal Santana Y en el cielo de rosa de mi semilla Así dicen cantando la campaña Santa Just y Rufina son dos hermanas Una amanecilla de mi triana Viva el tronillo, viva el tronillo Que en un barco de vela llega el bien mío En el moro por haberme encontrado Y me trae pa' luz sin los arcillos de oro Y un montón de la china, viva el tronillo A ver por el mar y cuervo a mi aloza Y hace un papal no marejero que camelo Que triste pare mía esta triana Y traje despedido por mi cañero A la Virgen de Carmen rezo en Santana Puerto Camaronero Puerto Camaronero, junto del río A luchar con las olas, se daré bien mío De Peña a Duero, de Peña a Duero Que muy solo en su barco Viva el mar y cuervo a mi aloza Que muy solo en su barco Viva el mar y cuervo a mi aloza